Hola Mourineros, espero que estén bien, para los que no me conocen, yo soy Mauricio y bienvenidos a un nuevo video, como en el titulo, este video va a tratar de quien soy, quien soy yo en realidad, quien es Mauricio, quien es este, porque no nos habla el de quien es, de quien es el, a ver, entonces es que no se le voy a contar quien soy yo, no, no, vale entonces empecemos, yo me llamo Mauricio Suniga y ese es mi nombre, aunque mi nombre completo es tal, pero no lo voy a decir porque no, no, que mi nombre, te voy a hablar con intriga, Bueno, a ver, pues ya saben, yo creo que ya han visto la descripción del canal donde dice acércate o acerca. Yo soy un niño, un joven de 20 años que luchas por sus sueños y quise ser miedo a 20 años. 20 años tan rápido que ya cuando tenía 15 añitos. Soñaba antes de llegar a llegar a los 20, pasó a los 5 años. Sí, eso se escomó rápido. No tengo un caldo, pero no puedo prender el aire porque hoy no comenzó a sonar el prrrrrrr. ¿De dónde estoy yo? Yo soy de Colombia, tierra querida, del Valle del Cauca, hasta ahí nomás, Colombia, Valle del Cauca. Por los que quieren venir a Colombia a conocer, bienvenidos al Valle del Cauca. Aquí no se pueden conocer, si quieren venir de vacaciones especial, Cartagena, Santa Marta, Medellín, San Andrés y otra vainaín. Sí, sí, si quieren venir de vacaciones aquí. Eh, mentira. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? Lo que me gusta, no. Lo que me gusta hacer a mí es lo que estoy haciendo a servidos para ustedes, a servidos para mi familia. Me gusta salir así, me hay que comer helado, a recorchar con los amigos. Bueno, que yo critico, porque yo no tengo amigos. Solamente usted y mi familia. Y uno, dos que amigos quieren a saludarme porque esos sí son de los amigos. Los demás son, digamos, compañeros nomás. Es lo que me gusta hacer, comer helado de vacaciones, a la que me encanta, a mis chocolates, a la que también, a la que también, a la que también, a la que más me gusta hacer a mí. A ir a la piscina, a la que quieras, a ir de paseos, me encantaría. No he salido del país, no he podido salir de mi primera vez al país. No he podido salir del país, para que me entiendan. Y mi primer país que quiero visitar sería México. Pero después de recorrer, de conocer primero a mi país, ahí sí, voy a México porque, bueno, no sé, cuando llegué a otro país y le pregunté, no, hola, ¿de dónde eres? Ay, ¿cómo es Colombia? ¿Cómo estás? ¿Qué cómo? Sí, suelta, me entienden. ¿Cómo es mi personalidad? Mi personalidad es esta que ustedes ven. Esta es mi personalidad. Yo soy muy humilde. Es... Hago rera a las personas. Con mis chistes, con mis gestos. O sea, si me dicen una cosa en serio, yo la cojo y la mezclo con mis ideas y tiro unas palabras que las hacen reír. Todo eso. He hecho reír mucho a mis vecinos. Por cierto, donde estoy yo, en mi casa, es una casa que me prestaron. Que estoy cuidando. O sea, que estoy cuidándola. Así que la hago un chur. Lo metíras. Y... Sí, esa es mi personalidad. Esta es mi personalidad. Yo no me enojo por nada. Yo no... O sea, a mí me insultan. Yo, ah, yo los ignoro nomás. Y también les quería contar que Mauricio Zuniga es ciego. Sí, o sea, ¿cómo así que eres ciego? Sí, o sea, soy ciego. Tengo más 10 de simatismo, en este juego creo. Y menos 10 de niobía. Creo que lo que tengo yo por eso es soga. Oh, Maurinero. Los veo súper bien. Los veo borroso. Hola, ¿cómo están? Dame la mano mucho. Esto ya me llamo Mauricio. Ah, ok. Ya, yo. Dígame cómo me veo yo. Bien. ¿Con gafas? ¿O sin gafas? Dígame, a ver. ¿Cómo me veo bien? Entonces... Escribanos y comentar cómo me veo bien. ¿Sin gafas o sin gafas? ¿Por qué quisiste empezar en YouTube? La verdad me gusta mucho hacer videos porque yo amo hacer videos. Es que... ¿Cómo les... Yo comencé el video fue cuando estaba en el colegio, que nosotros no grabamos. O sea, eso nunca se publicó. Eso lo tengo yo guardado en un archivo de computador. El archivo es bien grande. Pesa casi 15 GB de... De capacidad. Porque el archivo es muy grande porque hay muchos videos que nosotros estuvimos escuchando aquí. Que ven acá. Eso. ¡Qué, qué, qué! ¡Ah! ¡Me dios! ¡Eeeeh! Y sí, ya me me gustaba mucho. Entonces cuando decían que... ¡Ah! ¡Qué ver, queriendo un locutor para el colegio! Yo me apuntaba. Entonces yo decía... Entonces yo me iba a locutar y decía... ¡Mmm! Muy buenos días estudiantes como han estado. Mi nombre es Mauricio Soñiga. Yo soy de grado tal. Entonces estaba décimo. Yo soy de grado décimo. Y aquí le vamos a traer unas carticas de amor. Es el video que tenemos para yo diría para tal persona. De tal persona. Y dice eso. Entonces yo le doy las carticas. 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 Si usted no me dice, me dice, me gusta mucho la fotografía. Pero como estoy hablando con un... No me puedo mostrar las fotos. Es que me he tomado las selfies de Kika. Ya tengo un montón de fotos. Me gusta mucho la fotografía. Me dicen que estoy fotogénico. No se piden ustedes. ¡Ah! Pues yo mido un 80 centímetros. Yo creo que ya mido un 85 porque la verdad. Yo me siento muy alto. Es que si me parara. Me siento demasiado alta. Me gusta estar mucho en mis redes sociales. Me gusta estar interactuando con usted. Y todo beso. Que contestándole. Yo sé que estamos creciendo poco a poco. Pero yo sé que lo vamos a lograr. Porque yo sé que juntos vamos a lograr esta familia crezca. Porque yo los quiero mucho. Y me voy a brindar para los que no quiero. Y para los que quieren saber. Yo no tengo pareja en el momento. No tengo novio en el novio. Porque quién sabe que se especule por la persona que yo aparento. Pueden decir que soy gay. Pueden decir que soy bisexual. Que no. Que le gustan las mujeres. Ah, no. Que le gustan los hombres. Bueno, al fin. Los dejo con la intriga. No tengo novio ni novia. Para que me entiendan. Estoy soltera y a la orden. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó mucho. No olviden de darle muchos. Manitos arriba. Le dan muchos likes. Likes y likes. No olviden suscribirte a la botoncita de acá abajito. Acá abajito. Ese botoncito rojo bonito. Le dan click ahí. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales. No olviden comentar. Comenten para yo responderles. Que sí. Que como es tu forma. Que gay. Que ese momen no soy así como vos. Y todo eso. No olviden compartir los videos en Facebook. Porque si los llegan. Porque ellos comparten. En vez de empezar a saludar a las personas. Que comparten los videos en Facebook. Y o comparten aquí también. O con talerita en Twitter. Y o un o no. Gracias.